Prado, sexta carrera, rompa un fila porque arrancan en nivelada, rápidamente Adelita demostrando velocidad, medio cuerpo contra Sara Victoria, Melody avanzando tercero en el cuarto corriendo Minani, Snarper Cride, está corriendo en el quinto lugar, pasan los 800, la punta la mantiene ahora Sara Victoria y Melody avanzando en embalaje por fuera, Melody contra Sara Victoria, a un cuerpo va quedando Adelita en el cuarto lugar, va quedando Snarper Cride, Matra va quedando por los palos, avanzando por la pared central de la cancha, el ejemplar Minani cuando van quebrando los últimos 400 finales, la recta queda dividendo, la punta la va cabeceando Melody contra Sara Victoria, Adelita corriendo tercera, de cuarta Minani en la pared central de la cancha, está avanzando por un amor afuera, Snarper Cride, 200 finales, Melody bajo el palo, dominando el comando, mantiene cuerpo y medio, segunda Adelita y Snarper Cride va cerrando con por un amor, Melody medio cuerpo, adentro Snarper Cride, avanzando en embalaje, preparen el espejo, Melody una cabeza, Snarper Cride por los palos llegando, cerrado al final, Snarper Cride, afuera Melody, adentro por un amor, Matra va culminando Tia Gripa Adelita, es de Capri Lenchinda, con Sara Victoria, Minani y Tim Valera, cierra el portón en el último lugar